Na, no es fácil La vida me da patatas Mi rostro nuevamente Con lágrimas saladas Mis horas son segundos La hora está pasada Algún problema y digo que No pasa nada Quisiera que todos me traten Como yo los trato Dejar fluir problemas Y sin maltratos En esta vida solo Como perros y gatos No pienso cambiar A pesar de los malos actos Digo, no pasa nada Pero muy mal por dentro Parezco tomar atención Pero no me concentro Solo a mí me tocan Esos malos momentos Y por más que intente yo No, no me concentro La hora adecuada La espero y nunca llega Dijeron que Dios aprieta Pero a mí me cuelga No puedo confiar Na, en ningún colega La sociedad no le importa Siempre le vale verga La verdad me he cansado De tanta paciencia Me la aplican Y yo aplico La resistencia Nunca pasa nada Y les vale con mi creencia Me levanto a ser fuerte Va con mi conciencia Me acostumbre A rapear Hasta quedarme sin saliva Nervioso por todo La novia siempre me motiva Solo con una esperanza Es que existía Y siempre hay alguien Que te inspira Cada día Dicen ese chico Con la música Se entretiene Hablan de paz Y tranquilidad Y ni ellos la tienen Se atreven de hablar de eso Cuando más les conviene Y hablaron de mí Pero Ni me mantienen Y a pesar de todo Sigo Acá muy firme La verdad Solamente Se ocupan De buenos chismes Puedo ser el mejor Hay bromas De buenos chismes